El señor James Duffy vivía en Chavliswood porque quería vivir lo más lejos posible de su ciudad y porque los demás suburbios de Dublín le resultaban mezquinos, modernos y presuntuosos. Vivía en una vieja y sombría casa y desde allí podía ver la destilería abandonada o el río poco profundo en cuyas riberas se erigía Dublín. Las elevadas paredes de su cuarto sin alfombrar carecían de cuadros. Había comprado personalmente cada una de las piezas del mobiliario. Una cama de hierro negro, un lavabo también de hierro, cuatro sillas de caña de la India, un perchero, una estufa de carbón y un guardafuegos, los implementos necesarios para preparar y atizar el fuego y una mesa cuadrada con doble juego de cajones. En la alcoba se había improvisado una biblioteca con repisas de madera. La cama tenía sábanas blancas y una colcha roja y negra a los pies. Un espejito de mano colgaba sobre el lavabo y durante el día, una lámpara de pantalla blanca era el único adorno de la repisa de la chimenea. Los libros de la biblioteca de madera habían sido acomodados de abajo hacia arriba, en orden decreciente de acuerdo con su tamaño. La obra completa del poeta Wurzworth estaba en uno de los estantes inferiores y un ejemplar del catecismo Maynut, al que se había cosido la cubierta de tela de una libreta de notas, se encontraba en un extremo del anaquel más alto. Sobre el escritorio había siempre implementos para escribir. Dentro del escritorio había una traducción manuscrita de Michael Crane en la cual podía haberse escrita en tinta púrpura las indicaciones para la puesta en escena y algunas hojas de papel sujetas por un broche de bronce. En estas hojas había escrito de tanto en tanto una frase y en un momento de ironía había pegado en la primera hoja el título de un aviso que anunciaba píldoras para la bilis. Al levantar la tapa del escritorio se desprendía una suave fragancia, el aroma de lápices nuevos de cedro o el de una botellita de goma de pegar o el de una manzana echada a perder y que había sido dejada allí por un olvido. El señor Duffy aborrecía todo lo que evidenciara desorden físico o mental. Cualquier médico medieval lo hubiera calificado de saturnino. Su cara que portaba la historia entera de sus años tenía el mismo tinte pardo de las calles de Dublín. En su larga cabeza de tamaño apreciable crecía un cabello negro y seco y el bigote castaño no alcanzaba a cubrir la boca donde campeaba un gesto inamistoso. Los pómulos a darle a su rostro un carácter agresivo pero había dureza en los ojos que miraban al mundo desde bajo unas cejas leonadas y daban la impresión de que aquel hombre trataba siempre de apoyar los impulsos de redención de la gente hallando sólo decepciones la mayor parte de las veces. El señor Duffy vivía algo separado de su cuerpo y observaba sus actos con miradas dubitativas de reojo. Tenía un raro hábito autobiográfico que lo llevaba a componer de tiempo en tiempo en su mente alguna corta sentencia acerca de sí mismo con el sujeto de la oración en tercera persona y el predicado en pretérito imperfecto. Jamás daba limosna a los mendigos y caminaba con paso firme usando un fuerte bastón de avellano. Durante años nuestro querido señor Duffy fue cajero de un banco privado de Bagot Street. Todas las mañanas iba hasta allí en tranvía. A mediodía almorzaba en el negocio de Dan Burke una botella de cerveza y algunos bizcochos. A las cuatro terminaba su jornada. Cenaba en un establecimiento de George Street en donde se sentía salvo de la adorada juventud de la sociedad de Dublín y donde además el precio de la comida revelaba cierta honestidad. Pasaba las tardes junto al piano de la dueña de su casa o vagabundeaba por los suburbios de Dublín. Su afición por la música de Mozart lo llevaba a veces a la ópera o a algún concierto. Estos eran los únicos lujos de su vida. Carecía de compañeros o de amigos de iglesia y de credo. Vivía su vida espiritual sin comunión alguna con los demás. Visitaba a sus parientes a Navidad y los escoltaba hasta el cementerio cuando morían. Cumplía con estos dos deberes sociales en defensa de la vieja dignidad pero no concedía otra atención a las convenciones que regulaban la vida civil. Se permitía pensar que en ciertas circunstancias hubiera sido capaz de robar en el banco donde trabajaba pero como tales circunstancias no se presentaba nunca su vida continuaba tranquilamente y sin aventuras. Una tarde se encontró sentado entre dos damas en la rotonda. La sala de conciertos se encontraba casi silenciosa y con poca gente lo que presagiaba que la función sería un fracaso. La dama sentada a su lado miró una o dos veces a su alrededor y al ver la sala casi desierta mencionó que era una lástima que hubiera tan poca gente esa noche pues para los artistas siempre es difícil tener que cantar para los asientos vacíos. El señor Duffy consideró esta observación como una invitación a hablar y se sorprendió de que ella pareciera tan garbosa. Mientras hablaban trató de fijar en su memoria la imagen de ella permanentemente. cuando supe que la joven que estaba detrás de ella era su hija consideró que la dama sería más o menos un año más joven que él. Su cara que debió haber sido hermosa conservaba aspecto de inteligencia. Era un rostro oval de rasgos muy marcados. Sus ojos de color azul oscuro miraban fijamente. Esta mirada tenía al principio aire de desafío pero el desafío se diluía en lo que parecía ser una fusión de pupila con el iris cosa que revelaba por un instante un temperamento de gran sensibilidad. La pupila recobraba rápidamente su forma su naturaleza que había quedado casi al descubierto volvía al reino de la prudencia. La chaqueta de astracán de la dama que modelaba un pecho bastante exuberante acentuaba la nota de desafío en forma más definida. pocas semanas después en un concierto de Iles for Terence el señor Duffy volvió a encontrarse con ella y eligió los momentos en que la atención de la hija de ella estaba ocupada en otra cosa para adquirir más intimidad. Ella aludió una o dos veces a su marido pero su tono no hacía entrever una advertencia en tal alusión. El nombre de su marido era el de Cínico y era capitán de un buque mercante que realizaba viajes entre Dublín y Holanda. Su única hija era la joven que acompañaba a la señora Cínico. Al encontrar a la señora Cínico por tercera vez el señor Duffy se armó de valor para concertar una cita. Ella acudió. Fue el primero de una larga serie de encuentros. Se encontraban siempre al atardecer y él elegía los barrios más tranquilos para sus paseos. Sin embargo el señor Duffy detestaba estos encuentros clandestinos y al notar que estaban forzados a verse furtivamente la obligó a invitarlo a su casa. El capitán Cínico alentó sus visitas porque pensaba que de lo que se trataba era de un posible enamorado de su hija. Había descartado a su esposa tan sinceramente de su galería de placeres que no concebía que ningún otro hombre pudiera tener interés en su esposa y como el marido se ausentaba a menudo y la hija salía para dar lecciones de música el señor Duffy tuvo numerosas oportunidades de disfrutar de la compañía de la dama. Ni la señora Cínico ni el señor Duffy habían tenido ese tipo de aventuras antes y ninguno de los dos notaba incongruencia alguna. Poco a poco fueron compartiendo los mismos pensamientos. Él le prestó libros le proporcionó ideas y compartió su vida intelectual con ella. La dama por su parte prestaba esmerada atención a todo. A veces a cambio de sus teorías ella le contaba algunos hechos de su propia vida. Con solicitud casi maternal lo instó a que él le abriera totalmente su alma y se transformó en su confesor. Él le contó que durante algún tiempo había asistido a las reuniones del Partido Socialista irlandés y le platicó que entre una veintena de humildes obreros se había sentido como alguien distinto y fuera de lugar en las reuniones realizadas en un granero alumbrado con una lámpara de aceite. Cuando el partido se dividió en tres secciones cada una con su propio dirigente y en su propio granero dejó de asistir a las reuniones. Las discusiones entre los obreros agregó eran demasiado banales pues el interés que asignaban a la cuestión de los salarios era desmesurado. Así se dio cuenta de que eran realistas empedernidos y que los ofendía una precisión que era producto de un ocio situado fuera del alcance de aquellos obreros. Y añadió que era muy poco probable que alguna revolución social alcanzara a Dublín antes de varios siglos. La señora cínico le preguntó por qué no escribía sus pensamientos a lo que respondió con estudiado desde en que eso no tenía caso pues no quería competir con plagiarios de frases incapaces de pensar por más de 60 segundos. Lo mismo que no quería exponerse a la crítica de la autusa clase media la cual confía el cuidado de su moral a la policía y el de su arte a los empresarios. como la familia cínico vivía en las afueras de Dublín y el señor Duffy iba a menudo a esa pequeña pero acogedora casa y a menudo él y la señora cínico pasaban las tardes solos. Poco a poco a medida que sus pensamientos se unificaban comenzaron a hablar de temas menos remotos. Su mutua compañía significaba para ambos lo que un terreno cálido significa para una planta exótica. Muchas veces ella dejó que la oscuridad cayera sobre ellos sin encender la lámpara. El oscuro y discreto cuarto su aislamiento y la música que aún vibraba en sus oídos los acercaba. Esta unión los transportaba limaba las aristas de su carácter y llenaba de emociones su vida intelectual. Pero a veces él se sorprendía escuchando el sonido de su propia voz. Creía que a los ojos de ella ascendería hasta adquirir estatura angelical y mientras se aferraba más y más a la naturaleza ferviente de su compañera oía la extraña voz impersonal que reconocía como propia y que insistía en la incurable soledad del alma. No podemos darnos somos nosotros mismos. El final de estas divagaciones fue que una noche durante la cual él había dado muestras de inusitada excitación la señora cínico le tomó la mano apasionadamente y la oprimió contra su mejilla. El señor Duffy se sorprendió muchísimo. La interpretación que ella había dado a sus palabras lo desilusionó y dejó de visitarla durante una semana. Luego le escribió para pedirle una cita. Como no quería que su última entrevista fuera perturbada por la influencia de su arruinado confesionario decidió que se reunieran en una pequeña cafetería cercana a las puertas del parque. Reinaba el frío de otoño pero en el frío vagaron por las calles del parque alrededor de tres horas. Allí acordaron terminar con su relación. Cualquier lazo dijo él nos uniría al arrepentimiento y cuando salieron del lugar caminaron en silencio hacia el tranvía. pero una vez en la estación ella comenzó a temblar tan violentamente que él temeroso de otro desenfreno de parte de ella le dijo adiós rápidamente y la dejó. A los pocos días el señor Doofy recibía un paquete que contenía sus libros y su música. Pasaron cuatro años el señor Doofy continuó con su tranquilo modo de vida y su habitación seguía dando pruebas de su mente organizada. Algunas nuevas piezas de música se habían agregado a las que ya había en el anaquel correspondiente de la habitación de abajo y en la biblioteca había dos volúmenes nuevos escritos por Nietzsche Así hablaba Zaratustra y la gaya ciencia Escribía a menudo en las hojas que había sobre su escritorio Una de sus sentencias escrita dos meses después de su última entrevista con la señora Cénico decía El amor entre hombre y hombres es imposible porque no debe haber relaciones sexuales y la amistad entre hombre y mujer es imposible porque debe haber relaciones sexuales se mantuvo alejado de los conciertos por temor a encontrarla murió su padre y el más joven de los socios del banco se retiró sin embargo el buen señor Duffy siguió yendo entrambía a la ciudad todas las mañanas y todas las tardes volvía a su casa a pie luego de haber comido moderadamente en George Street y leído el periódico vespertino a manera de postre una tarde en el momento en que se llevaba a la boca un trozo de cecina y repollo su mano se detuvo súbitamente sus ojos se fijaron en una nota del periódico volvió el bocado al plato y leyó con atención enseguida bebió un vaso de agua apartó el plato dobló el diario lo colocó entre sus manos y leyó la noticia una y otra vez el repollo comenzó a formar un depósito de grasa blanca en el plato la mesera fue a preguntarle si la comida no estaba bien hecha contestó que estaba muy bien y comió muy poco y con gran dificultad luego pagó la cuenta y salió caminó rápidamente en el crepúsculo de noviembre golpeaba con el grueso bastón contra el suelo y el extremo superior del periódico se asomaba de uno de los bolsillos de su ajustado abrigo una vez que llegó al solitario camino que lleva de Parkgate a Chavesd aminoró su andar su bastón golpeó el suelo con menos energía y su aliento irregular y que casi producía un sonido silbante se condensaba en el aire de la tarde cuando llegó a casa subió directamente a su dormitorio y luego de extraer el diario del bolsillo leyó otra vez aquel artículo a la débil luz de la ventana no leyó en voz alta pero lo hizo con un movimiento de labios similar al que suelen hacer los sacerdotes cuando leen para sí las oraciones la nota decía así muerte de una dama en Sidney Parade un caso lamentable hoy en el hospital de la ciudad de Dublín el juez suplente reconoció el cadáver de la señora Emily Cínico de 43 años que resultó muerta en la estación de Sidney Parade ayer en la tarde la evidencia demuestra que la oxisa fue arrollada mientras trataba de cruzar las vías por la locomotora del tren de las 10 procedente de Kingstown circunstancia en la cual recibió heridas en la cabeza y en el lado derecho del cuerpo que le produjeron la muerte James Lennon conductor de la locomotora declaró que había puesto el tren en marcha luego de haber oído la señal dada por el guarda y que un segundo o dos después frenó al oír fuertes gritos el tren marchaba lentamente el capitán cínico residente de Leo Bill Cindy Parade confirmó que la oxisa era su esposa y que él no estaba en Dublín en el momento del accidente pues acababa de llegar esa misma mañana de Rotterdam agregó que estuvieron casados durante 22 años y vivieron felices hasta hace alrededor de dos años época en que su mujer comenzó a adquirir ciertos hábitos intemperantes la señorita Mary Cínico hija de la oxisa dijo que su madre había adquirido la costumbre de salir de noche a comprar bebidas alcohólicas ella había tratado a menudo de hacer entrar en razón a su madre y de inducirla a que ingresara en las filas de una liga antialcohólica no regresó a su casa sino una hora después del accidente finalmente el jurado decidió que nadie era responsable del accidente el señor Duffy alzó la vista del diario y miró a través de las ventanas el triste paisaje de la tarde el río y hacía inmóvil junto a la destilería vacía que muerte todo el relato lo angustiaba y lo angustiaba también el pensamiento de que siempre él le había hablado de las cosas que le resultaban sagradas las frases estereotipadas las inútiles expresiones de condolencia y las medidas palabras del redactor se juntaron para conformar los detalles de una muerte común y todo esto le provocó dolor de estómago no solamente ella se había degradado también lo había degradado a él imaginó los deprimentes detalles de su vicio miserable y maloliente la compañera de su alma y pensó en esos infelices tambaleantes a los cuales había visto llevar botellas y latas para que el cantinero se las llenara de licor por dios que manera de acabar evidentemente la señora cínico no estaba preparada para vivir carecía de fuerzas y de propósitos había sido una presa fácil para los vicios nada más que una de tantas ruinas sobre las que se erige la civilización pero cómo imaginar que pudiera haber llegado tan bajo era posible que él se hubiera engañado tanto con respecto a ella entonces recordó la escena de aquella noche y la juzgó más duramente que nunca ahora ya no tenía ninguna dificultad en aprobar su propia actitud al cortar sus relaciones con ella a medida que la luz se iba debilitando y su memoria comenzaba a divagar creyó sentir que la mano de ella tocaba la suya entonces el malestar que se apoderó de su estómago atacaba ahora sus nervios se puso rápidamente el abrigo y el sombrero y salió al llegar a la taberna de Chavis Southbridge entró y pidió un ponche caliente estuvo allí mucho tiempo mucho antes de terminar su bebida y todo ese tiempo estuvo evocando su vida con la señora Sínico recordando alternativamente las dos imágenes que actualmente le asignaba se dio cuenta de que estaba muerta que había dejado de existir que se había transformado en un recuerdo y comenzó a sentirse mal se preguntó qué otra cosa podría él haber hecho no podía haber llevado adelante una comedia de decepción ni hubiera podido vivir abiertamente con ella él el buen señor Duffy había hecho lo que mejor le pareció de qué se le podía acusar ahora que había muerto comprendió lo solitaria que debió haber sido su vida sentada noche tras noche sola en aquel cuarto su propia vida sería también solitaria hasta que él también muriese dejase de existir y se transformara en un recuerdo si es que alguien lo recordaba eran más de las nueve cuando salió de la taberna la noche era fría y oscura entró en el parque por la primera puerta y caminó bajo los árboles desnudos atravesó las heladas alamedas por donde caminaran juntos cuatro años atrás parecía como si ella estuviera cerca de él en la oscuridad por momentos imaginaba oír su voz sentir la mano de ella que tocaba la suya y se detuvo para escuchar porque le había negado él la vida porque él había sentenciado a muerte sintió que su personalidad moral se rompía en pedazos cuando llegó a la cima de la colina magazine se detuvo y miró a lo largo del río hacia Dublín cuyas lámparas ardían rojizas y hospitalarias en medio en medio de la fría noche su mirada bajó por la pendiente y allá abajo a la sombra de la pared del parque distinguió figuras humanas acostadas aquellos amores venales y furtivos lo llenaron de desesperación la rectitud de su propia vida lo roía por dentro se sentía como dejado fuera de la fiesta de la vida un ser humano le había demostrado su amor y él se había negado a proporcionarle vida y felicidad había sentenciado a la señora cínico a la ignominia a una muerte vergonzosa sabía que los que yacían junto a la pared lo observaban anhelando que se fuera nadie lo quería lo habían dejado fuera de la fiesta de la vida y entonces dirigió su vista hacia el río gris y lleno de reflejos que ondulaba lentamente hacia Dublín del otro lado del río pudo haber un tren de carga que salía lentamente de la estación de Kingsbridge como un gusano de cabeza ardiente que se arrastrara a través de la oscuridad obstinada y laboriosamente desapareció lentamente de su vista pero todavía seguía oyendo el laborioso jadeo de la locomotora que repetía las sílabas del nombre de ella volvió por donde había llegado con el ruido de la locomotora golpeándole en los oídos comenzaba a dudar acerca de la realidad de lo que su memoria le decía se detuvo bajo un árbol y esperó hasta que el ritmo hubo desaparecido ya no podía sentir a la señora cínico cerca de sí en la oscuridad ni oír su voz no pudo oír nada la noche era perfectamente silenciosa y él sintió que estaba solo nada oír después de la noche a la noche